¿Cuál será mi triste vida? ¿Cuál será mi mala suerte? ¿Cuál será mi triste vida? ¿Cuál será mi mala suerte? Andar sufriendo y penando hasta que venga la muerte. Andar sufriendo y penando hasta que venga la muerte. Cuando uno puede servirles, todos les tiran la mano. Cuando uno puede servirles, todos les tiran la mano. Pero cuando uno está enfermo, no hay amigos, no hay hermanos. Pero cuando uno está enfermo, no hay amigos, no hay hermanos. Si yo tuviera dinero, otro gallo me encantara. Si yo tuviera dinero, otro gallo me encantara. No tocaría esta guitarra y otra cosa me ocupara. No tocaría esta guitarra y otra cosa me ocupara. Feliz el que tiene plata, con ella vive gozando. Feliz el que tiene plata, con ella vive gozando. Yo como no tengo nada, lamentando voy pasando. Queremos enviar un saludo cariñoso a Jane Loja, a Rosita Aldaz. Ella se encuentra en una situación difícil. Y como artistas nos hemos reunido para apoyarle. Precisamente el 2 de agosto está desarrollando un evento virtual, Franklin. Así es, un concierto virtual en apoyo a nuestra compañera Rosita Aldaz. A partir de las 3 de la tarde, el sábado 2 de agosto. Así que todos invitados a apoyar, a solidarizarnos con nuestra colega allá en Loja, Rosita Aldaz. Te esperamos ese valioso apoyo de nuestra gente linda. Como siempre, solidaria, como siempre apoyándonos entre hermanos ecuatorianos, entre artistas. El sábado, todos presentes en este evento virtual a partir de las 3 de la tarde, sábado 2 de agosto. Apoyar a esta gran artista, Rosita Aldaz, que se encuentra muy delicada de salud. Un abrazo para Rosita y para toda mi gente linda en Loja. Claro que sí, un abrazo virtual desde acá. Pronto nos veremos allá también en la castellana del Ecuador. Saludos cariñosos para todos nuestros amigos lojanos. Desde acá, desde Santo Domingo de Los Áchilas. Gracias, hasta siempre. Chao, chao.